Esta es la semana de la lactancia que es la semana mundial, el lema de este siempre todos los años hay un lema por el cual digamos se trabaja, el lema de este año es empoderándonos, es posible digamos la lactancia, así es el lema y trata justamente esto, a partir del empoderamiento de la mujer y tanto no solamente de la mujer sino también de la familia y de los padres, entonces incorporándolo digamos como al hombre también en lo que es la actividad digamos de la lactancia en el cotidiano de la madre, lo que queremos es a partir de esto, de la información que le damos a las madres es que ellas puedan digamos sentirse capaces de amamantar, sabemos que la lactancia en la Organización Mundial de la Salud nos habla de una lactancia exclusiva los seis primeros meses, eso significa que durante estos seis meses el bebé solamente debe recibir la leche materna sin ningún otro tipo digamos de adictivo, ni siquiera leches de fórmula, ni agua, ni té, ni ningún otro tipo de sustancia que no sea la leche de la madre. Después de esos seis meses se incorporan recién a la lactancia los alimentos complementarios y esto es así aproximadamente el acompañamiento de la lactancia hasta los dos años o más. Este más, esto es porque nosotros entendemos que la lactancia debe ser el destete, es decir, esto cuando empezamos a sacar la teta tiene que ser un consenso entre el niño y la madre. Muchas veces las actividades maternas hacen que la madre deban dejar antes de tiempo digamos la lactancia y por lo tanto es importante también enfatizar y dar algunas pautas o algunas herramientas para que la madre pueda continuar sobre todas aquellas que están trabajando. ¿Cuántas veces las actividades de la lactancia? ¿Cuántas veces se ve que la lactancia materna es respetada hasta la edad justamente de los dos años o más como acabas de mencionar o por ahí cuesta todavía deshacerse de la mamadera y de la leche de fórmula que por ahí a muy temprana edad ya se empieza a dar? Sí, en realidad podemos decir que si bien es cierto existe digamos como en estos días es como que tratamos de impulsar más el tema de la teta, mucho tiene que ver también como los profesionales a veces, los mismos profesionales de la salud terminamos siendo los que en algún punto ponemos un obstáculo o una barrera porque muchas veces no acompañamos en ese proceso a las madres, sobre todo a veces los pediatras terminan a veces dándole como un refuerzo, una fórmula en vez de incrementar la mamada. Sabemos que la lactancia materna para que sea exclusiva en los primeros seis meses necesita también de un acompañamiento digamos de la familia porque son muchas horas en que la madre tiene que estar abocada digamos a la teta propiamente dicha. Entonces es necesario que si sobre todo si tenemos hijos más pequeños que también están en buena edad escolar es importante que la pareja acompañe, la familia, los abuelos, que puedan digamos brindarle un apoyo suplementario digamos a estas mamás en este periodo porque deben necesariamente consumir mucho más tiempo digamos de sus actividades diarias. Pero creo que eso está mejorando hoy en día esa situación. Es importante también y esto no solamente hablo del contexto digamos de la familia sino también en el contexto a nivel salud que los profesionales debemos estar informados, debemos también brindarnos herramientas de cómo acompañar a las madres, dar consejos cuando se presentan también esta problemática. A veces por ahí no hay una buena succión o tenemos problemas de grietas, de abscesos, de mastitis que son generalmente cosas cotidianas que se pueden presentar cuando uno está amamantando pero que es necesario hacer una consulta oportuna para que el profesional las pueda ayudar y que continúen con esto. Y hay algo muy importante también es que las mamás sobre todo que trabajan y que deben volver digamos a esos lugares de trabajo saber que también están acompañadas por una ley en donde se prescribe más o menos media hora de descanso cada tres horas para que puedan sacarse la leche o a veces se suman en esos dos periodos y si es de una hora, una hora antes de la salida digamos del trabajo que era habitual. Esto nos va a permitir a nosotros también de alguna manera apoyar a aquellas madres en los momentos digamos de trabajo para que sigan lactando sus niños. Bueno, en el marco de lo que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, ¿se han realizado algún tipo de actividades? ¿Se va a realizar algún tipo de actividad aquí en la ciudad? Bueno, nosotros estuvimos en el stand el fin de semana con el festejo del día en el niño. Lo que vamos a hacer en realidad, esto es una invitación digamos una ronda de lactancia que es una actividad privada que lo voy a hacer yo junto con otra profesional que es Evangelina Egel. La idea es que podamos compartir una tarde, más o menos unas dos horitas en donde sus mamás concurran con sus niños y podamos hablar un poco de las experiencias, de lo cotidiano, cómo ayudarlas también con los problemas que hayan tenido. No solamente a lo mejor con el, a veces pueden ser problemas de destete, a veces pueden ser problemas de grieta, espesón o que el bebé no se agarra bien a la teta. La idea es que podamos intercambiar, no solamente profesionales sino también entre las mamás con las experiencias cotidianas que han tenido con la lactancia. Esto va a ser el día viernes a partir de las 2 a las 14 horas. Yo te voy a dejar después el número de teléfono para que se contacten con la profesional para que podamos más o menos manejar un número porque es por cupo limitado. ¡Gracias!